Esto es lo que dice el reportero de Telemundo. Escuchen. Vimos que no aparece como razón social en esa oficina como Key Partners, sino como Vaquero Strategy. Sin embargo, muchas compañías sucede que a veces cambian de oficina y no le cambian de nombre. El punto es que afuera no dice ni en el directorio que aparezca esta empresa como Key Partners. El punto es que llegamos, preguntamos si existía la empresa como tal. No nos lo quisieron confirmar. Pasaron algunas personas de aspecto latinas por la parte de atrás. Nos atendió un americano y los notamos un poco nerviosos. Yo les dejé mi razón social, mi teléfono, cómo encontrarme. Y al salir, nos encontramos con una persona que me pareció hispana. Le pregunté, ¿tú trabajas aquí? Y me dijo, sí. Le dije, bueno, yo soy Edgar Muñoz de Telemundo. Y al momento de darle la mano, él también, pero cuando escuchó a Telemundo, retiró la mano y se fue a meter. Le dije, oye, tú me acabas de decir que trabajas aquí. Y finalmente me dijo, no, es que vengo de visitante. Los vimos muy nerviosos, pero el punto es el siguiente. Este, algo raro está pasando ahí dentro. Está nervioso, no quieren dar información. Y reiterar que al parecer sí es una oficina que dirige un empresario o alguien, pero no sabemos si realmente corresponde al nombre de Equipartners. El corresponsal de Telemundo, Hamlet, dice, algo está pasando ahí dentro. Infiero, nada más le faltó decir, infiero, que ahí estaba José Ramón. Andaba crudo porque vio el Super Bowl y se tomó unas chelas. Está cabrón. Pero bueno, ya me anda tirando la bolita Pedro, Pedro. Este Héctor Suárez Gomis me dice, periodista o reportero domesticado, que deberíamos de aprender esto que están haciendo los reporteros de Telemundo. Es que yo no estoy en contra de que se investigue. Pero hasta la fecha no ha habido un documento contundente de los grandes periodistas, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, o de Latinus, o del grupo de investigadores de Carmen Aristegui, que demuestre una irregularidad. Pero bueno, dame tu opinión, Hamlet, en la segunda vuelta. No, pues sospecho que le van a dar el Pulitzer a este reportero de Telemundo. Qué malo eres, Hamlet. Parece que no sabe que llevamos dos años en pandemia. Yo creo que si vas a Telemundo y preguntas por él, igual le dicen que lo han visto por ahí dos veces en los últimos dos años. Ya todo se digitalizó y, por supuesto, en Estados Unidos a una velocidad mayor. Los domicilios son simplemente para recibir correspondencia, de repente para atender alguna reunión emergente. Pero en todos lados estamos en home office y, por supuesto, en Estados Unidos a mayoría de razón. Hay gente trabajando para las grandes empresas, por ejemplo, de tecnología de California, que se fue a vivir a otros estados más baratos, o incluso de Nueva York. Hay muchísimos reportajes de departamentos y pisos vacíos en la ciudad de Nueva York, porque los residentes trabajan en Nueva York, pero no viven en Nueva York porque lo hacen a distancia. Entonces, es ridículo esto que están planteando. Además, quiere que tenga un gran letrero sobre la empresa que trabaja ahí. Es común también que en domicilios de este tipo funcionen más empresas, no solamente una, precisamente porque han compartido establecimientos e infraestructura para poder desarrollar sus actividades. También todo mundo sabe que en Estados Unidos las empresas funcionan de una manera mucho más acoplada a la tecnología que aquí en México y en otros países. Entonces, yo la verdad es que no entiendo por qué se prestan este tipo de cuestiones. En fin. Les ofrezco una disculpa. Por alguna razón me está desconectando del sistema esta situación. Les ofrezco una disculpa, Hamlet. No sé si ya habías terminado tu planteamiento, tu opinión. Yo concluí diciéndote que no entiendo por qué un reportero se presta a esta cuestión, o sea, queriendo engañar a la gente. Todo el mundo sabe cómo funcionan las empresas en Estados Unidos. Y él no es ninguna autoridad, además, para llegar y decir, hola, soy reportero, me tienes que informar lo que yo quiero. Bueno, ¿tiene una orden judicial o tiene algún mandato de autoridad administrativa o bajo qué razón se va a poner a entrevistar gente? En Estados Unidos, y esto, digo, está en todos lados, pero incluso sale hasta en las películas, ni siquiera los agentes policiales te pueden entrevistar si no estás dispuesto a dar respuestas. ¿Él quién es para decir que unas personas de aspecto hispano le tenían que dar respuestas y que se pusieron nerviosos? Pues por supuesto que se ponen nerviosos. Como tú, ¿quién eres? ¿Por qué vienes a buscarme? ¿Y qué haces aquí? Antes no lo corrieron de la propiedad, que allá es muy válido y ustedes lo conocen. Claro que sí. Y bueno, bien dices, estamos en pandemia. Me extiendes la mano y yo no te doy la mano. Pero creo que el reportero presenta algo que no sabe ni siquiera él qué es. Algo pasa, quién sabe, pero algo pasa. Si era una despedida de soltera o era un conato de incendio o se había metido una rata. Pudo haber sido cualquier cosa, pero el reportero dice, algo está ocurriendo ahí adentro. Como desafortunadamente no pudo ver lo que ocurría en aquel edificio en Miami, en donde también tiene su apartamento Carlos Loret de Mola, en ese edificio en donde tenía intereses Genaro García Luna. Qué cosas de la vida, ¿no? Gerardo, esto nada más le echa leña al fuego, le echa más ruido, porque no demuestra nada. O sea, nada. Mira, el jueves va a venir el doctor Jalife, ¿no? Sí. Este, quisiera que me invitaras, que nos invitaras a todos, porque tendría que ser una fiesta, pero Loretito no se llama Loret de Mola, se llama Autoinmola. Autoinmola. Monzo, es un mercenario, ni siquiera escribe, no sabe ni hablar. O sea, ahora que nosotros... Hablaba yo con Ricardo Sevilla el otro día, y pues sí, se murieron los luchadores, se murió este supermuñeco, y Armando Rivera, que no sé cómo se llamaba el gordito ese. Pero bueno, tenemos que sí hacer un frente de periodistas. Él dice Marco Levario, el periodismo militante. Pues sí, vamos a tener que sacarnos ya esa máscara, como dijo el presidente, y seguir trabajando en la transformación de este mundo. Ahora, lo que hicieron hoy fue una... O sea, fue absolutamente burdo y abyecto. O sea, completamente chafa. Así es. O sea, ¿por qué mandan a un periodista sin armas? Pobrecito. La verdad, sinceramente. Pobre güey. Así es. Oye, Marcelino, ¿cómo ves? Te digo, o sea, yo creo que esto está muy lejano a terminarse, a convertirse en parte del pasado, en una hoja más de este libro de intentos de la oposición por golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo van a querer soltar este escándalo. No, y seguirán viéndose ridículos, como lo han hecho en todo el sexenio. Él nos explica por qué en cuanto le dijo Telemundo no le quiso dar la mano. Si a mi oficina llega un cabrón y dice que es del Reforma, le pasa lo mismo, Vicente. Pero también, dice Hamlet, no nos explicamos por qué la actitud de este periodista. Pues es obvio, el dinero que está detrás, el financiamiento que tiene la misión de estar jodiendo a la Cuarta Transformación, pero nos conviene como movimiento, nos conviene como país, nos conviene como pueblo de México que estos cabrones sigan concentrados en eso, porque mientras estas tarugadas pasan, pues bueno, la transformación va arrasando por todo el país. Ya lo vimos en el 2018, ya lo vimos en el 2021, lo vamos a ver en la revocación, lo vamos a ver en el 2022 y en el 2024 de nuevo. ¿Por qué? Porque por ahí no es el camino para la oposición. Háganos un poquito de caso, concéntrense en atender al pueblo de México, concéntrense en dar ideas, en poder tener un debate serio, poder ser una oposición responsable, que no ande en este tipo de payasadas que aparte pues les queda muy mal porque todo lo que critican o lo que tratan de mentir para criticar al presidente López Obrador, pues es lo que ellos han representado durante décadas, Vicente. Así es y déjenme que no,